¡Torquichito! Bueno, seguimos hablando con Wilkins, sí, con el querido y amado Wilkins. Para aquellos que a lo mejor recién se están sentando, bueno, ahí lo tienen, sí, directo desde Puerto Rico, porque esto nos permite la tecnología. ¡Ahí, ahí está! Bueno, seguimos charlando y vos sabés que me quedó pendiente preguntarte, aunque yo intuyo que lo sos, y es si justamente sos creyente, ¿no? Si ser creyente te ha permitido saltear o sobrellevar algunas etapas a lo mejor más complicadas en tu vida. No es creer, no es el creyente, es sentir la presencia de Dios. Y ahí se aprecia, se nos va la vida. Pero definitivamente ese aspecto espiritual en cada uno de nosotros es el que te ayuda a vivir, a vivir en el presente, en instante, en instante. Y el que te auxilia cuando más lo necesites. Y obviamente todos tenemos, hemos vivido muchas cosas, porque las tenemos que vivir para trascenderlas. No vienen por casualidad, no es para castigar, es para comprender y trascenderlas. Y en eso estamos todos desarrollando ese aspecto espiritual. Por eso es que esta Semana Mayor, la Semana Más Importante, es muy significativa para todos y cada uno de nosotros. Porque ese drama que vivió el Cristo, ese drama cósmico que todos conocemos. Esa cruz, hablando de ti también, esa cruz la cargamos todos como podemos, pero mientras más decidimos llevarla día a día, más aprendemos y más liviana se hace. Yo no sé si a ti, como te llamas cruz, tienes dos cruces que cargar. Pero... Es como más pesado, ¿no? Pero tu nombre es muy significativo porque es una belleza. Cada vez que hablamos de la cruz, tiene que ver muchísimo. Que estos son un privilegio. Así que, no sé si te respondí tu pregunta, pero... Sí, sí, claro que me la respondiste, pero además contarle a la gente que desde el 76 en adelante, en tus discos siempre ha existido algún tema, bueno, que tenga que ver con esa sensibilidad tuya, ¿no? Claro, claro. Fíjate qué cosas de la vida, jamás. Yo no sabía ni dónde quedaba Córdoba, ni lo que iba a pasar en mi vida. Pero yo... Me enviaban a grabar a Buenos Aires, desde Puerto Rico. Y en 1976 grabé una canción de Pedro Fabini, la gente lo recuerda por el río Santaví. Pues nos hicimos grandes amigos. Y grabé Cómo no creer en Dios. ¿Quién iba a decir que esa canción se iba a convertir en la primera canción que entrara a nivel internacional en las radios populares? Así es. Todavía no existía la música cristiana. Existían himnos en canciones, en radios católicas, etc. Pero esa canción abrió ese acento. Y a partir de allí, en cada uno de mis discos, incluyo siempre una canción. Y hay que contarle a la gente también que un nuevo amor, el tema justamente este, fue cantado acá junto a 10.000 personas. ¿Por qué? Porque 10.000 personas, vos y la sinfónica, la entonaron porque se repartieron 10.000 folletos en el Kempes. Esto fue en el Kempes. Bueno, más de uno habrá participado. Y fue realmente uno de los momentos más fabulosos, al menos que se vivió en Córdoba. Sí, fue algo para mí muy importante. Porque era una canción de un temática de fe. Se sale un poco de la rutina o de lo normal de una balada o de lo que uno escucha generalmente. Pero empezaron a tocar la canción y pasó lo mismo que pasó en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos. Que hizo así, la canción fue por otros lados, porque le llega a un niño, le llega a una mucher, le llega a un anciano, le llega a una pareja, con el mismo amor. Yo pienso que todo el mundo tiene un nuevo amor. Y lo debe de tener. Ese amor por ese Cristo que está dentro de él. Así es, así es. Entonces, cantarle a eso es un privilegio. Y que sea en el Kempes, y que esté lleno, y que el coro sea el Kempes repleto, y que esté acompañado la Sinfónica Juvenil de Córdoba. Fue una cosa bellísima. Tanto así que lo usamos para video de la canción. Claro, claro que sí, claro que sí. Yo no quería dejar pasar este momento y esta reflexión tuya. Nos estamos yendo ya de semanario, pero agradecerte inmensamente. Y estas palabras últimas de paz, inclusive. El abrazo por ahora es virtual, pero aquí en Córdoba te esperamos siempre. En cuanto podamos ir, celebramos la salida del disco presencial, porque me gusta que me entrevistes. Ahí está. Así que gracias por esta entrevista en pleno sábado de gloria para llevarle a la gente el mensaje correcto. Abrazo. Un abrazo para ti y tu familia. Abrazo, gracias. Y la familia cordobesta. Ahí está. Siempre bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos estamos yendo ya antes. Recordarles primero el tema del concurso. Y va la frase de nuevo para que tengan la posibilidad de participar y ganarse esta caja GULU. Y vamos con la frase. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ahí la ponemos al aire en pantalla para que puedan participar ya mismo. ¿Quién dijo? Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. Es, bueno, gran frase. ¿Adivinan quién? A través de Instagram y ya están participando una semana más. Nos vamos. Felices Pascuas para todos. Sé que siempre sábado tras sábado están ahí, estamos viviendo momentos difíciles. Esto no se termina más o pareciera que no se termina más. Y hablo fundamentalmente de la pandemia más allá de los problemas propios y personales que cada uno pueda tener. siempre, pero siempre, la familia, pero es el mejor lugar para protegernos y para sentirnos cómodos. Que pasen unas felices Pascuas. Nuevamente se los deseo y nos vemos el próximo sábado. Chau. Gracias. ¿Querés beneficios en canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea SRL Córdoba, Argentina ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!